...que someteremos al Consejo, para que el Consejo las conozca y si tiene a bien... ...que hemos encontrado en una situación excepcional... ...que tiene la altura. Y debemos seguir trabajando y fortaleciendo. ...seguir construyendo un sistema dominical... ...y con una mención muy especial. ...de la educación constitucionalidad, sin hacer tres reflexiones... ...que entiendo que son fundamentales. ...que he tenido brevemente preparada, pero sí de corazón... ...quiero dar un agradecimiento al director de la Tesorería, con el mismo gerente... ...actual Farid Saracena y con todos los derechos de cada uno de los afiliados... ...de aquí a final del año. ...y un derecho constitucional... ...sobre todo por la gran labor y tarea que a partir de hoy inician... ...hacer una modificación... ...y sobre todo preservando la estabilidad... ...muchas gracias. ...que no podrán contribuir... ...la agenda y las intervenciones solicitadas, declaramos formalmente terminada la sesión. ...muchísimas gracias. ...muchísimas gracias.